Supongo que a nivel de objetivos cumplidos a la hora de haber ganado títulos no, pero creo que ha sido un año muy intenso y me llevo momentos muy especiales, jugando en Winsburg con la Marea Azul, con mis compañeras, así que estoy muy contenta de haber tomado la decisión de haber vuelto a Salamanca. Fue un inicio de temporada un poco complicado, hasta que un poquito me asenté aquí y la verdad es que el hecho de conocer ya lo que es la ciudad, el club y algunas compañeras hizo que todo fuera mucho más fácil y la verdad es que ahora, una vez terminado todo haciendo el balance, pues sí, yo creo que diría que es uno de mis mejores años de haber disfrutado mucho más, de haber sacado esa rabia que se acaban celebrando las canastas y que al final ha hecho que hubiera una unión muy buena entre aficionados y yo. Estoy tranquila, pero también dolida, al final queda esa espinita de haber conseguido ese miss en la Copa, el final de la Liga, estuvimos ahí a puntito de dar también la sorpresa contra Fenerbahce, aún sabiendo que era un equipo muy potente y de dónde veníamos, fuimos capaces de resurgir y de jugar un buen baloncesto, así que estoy tranquila, pero con muchas ganas de que empiece la temporada que viene para mejorar muchas cosas de esta y luchar por todos los títulos. Pues supongo que como todo son etapas de la vida y antes disfrutaba bajándome a la calle Toro y dándome una vuelta de tiendas o tomando un café en la plaza y ahora también lo disfruto, ese café en la plaza, pero bueno, estos paseos por aquí en medio de la naturaleza te ayudan a reconectar y a olvidar un poquito si el entreno no ha ido tan bien o el partido no ha sido lo que esperabas para tener otra vez energías para empezar la semana. Bueno, al final no son deberes, es algo que me hace sentir bien, aparte tengo la responsabilidad de sacar aquí a mi colega, así que bueno, al final es un poco todo, cuando estás cansada y no te apetece mucho, el hecho de tener que sacar a Wunder también me ayuda a desconectar un poquito de la vorágine del día a día y poder reconectar conmigo. Bueno, pues ha habido, sobre todo en época de exámenes, un poquito más de tensión, pero al final el club me ha ayudado a darme las facilidades para poder cambiar exámenes, pues organizarme y bueno, el hecho de tener a Wunder que me hace levantarme a las 7 de la mañana, no veas tú lo que te cunde el día despierta desde las 7, así que eso también me ha ayudado a poder aprovechar el día. Lo cierto es que no, sí que hubo algún momento de dudas durante la temporada, pero en general tenía muy claro que quería seguir aquí jugando un año más. Pues esperamos lo que dije en la última entrevista, luchar por todos los títulos, pues seguir siendo un equipo de los que están ahí arriba y de los que los demás equipos siempre tienen ganas de ganar y pocas veces pasa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.